En medio de la emergencia por el COVID-19, también surgen buenas acciones de salvadoreños que se unen para ayudar a otros. Ante algunos rechazos que se han conocido por redes sociales de discriminación hacia el personal de salud, los hermanos Martín decidieron hacer la diferencia y encontrar la forma de reconocer la labor de quienes están en primera fila en la lucha de esta pandemia, creando una campaña de agradecimiento, llevándoles alimento a los hospitales. La idea comenzó cuando, conversando con mis hermanos, que son médicos en el extranjero, decidimos empezar a enviar estos apoyos en agradecimiento a los médicos. Generar en ellos un sentimiento de bienestar y de motivación, puesto que en este momento se han alejado de sus familias, están estresados, tienen el peligro de poder ellos mismos contagiarse también. Por otro lado, también ayudan a los emprendedores que se han quedado sin trabajo por esta emergencia. Quiero contarles sobre mi experiencia ayudando a esta noble causa. El lunes preparamos y entregamos almuerzo al personal que está encargado de atender los casos del COVID-19 del Hospital San Rafael. Esta acción me ha llenado de mucha alegría, ya que estos son nuestros héroes de primera línea. Personalmente, me llenó el alma de ver con la felicidad y con el agradecimiento que cada persona recibía sus alimentos. La campaña recién empieza y ya lograron hacer varias entregas, por ejemplo, al Hospital San Rafael en Santa Tecla. Hemos entregado más de 360 platos de almuerzos y otro tipo de cosas como paletas a nuestro personal sanitario del Hospital San Rafael. Y gracias al avance de la campaña, vamos a ampliar ya, enviar también almuerzos a el Policlínico del Seguro Social. Club Rotario San Salvador Maciliswat también se unió a esta campaña. Todos los donativos que ustedes entregan serán canalizados a través nuestro para promover la donación y asimismo comprar alimentos a aquellos pequeños emprendedores que se han visto afectados por esta pandemia. Muchas gracias por tu ayuda. Se espera que más personas se puedan unir a la causa con su donación para que se amplíe a otros hospitales. Para donar, puede hacerlo a través de la plataforma GoFundMe como campaña de agradecimiento y solidaridad con el organizador Diego Martín. Nuestra idea es llegar a recolectar 10 mil dólares en donaciones para poder adquirir hasta 5 mil platos para nuestro personal sanitario. Eva Velasco, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.